Saludos a toda la banda de Xbox Live, es un gusto estar de regreso aquí con ustedes como cada semana. Continuamos con el contenido de Gamers TV y vámonos con un previo de uno de los juegos más anticipados y que sobre todo fue uno de los más exitosos en E3, amantes de los juegos de disparos en primera persona. Agárrense porque se viene Titanfall exclusivo para Xbox One, se viene buenísimo. De los creadores de Infinity Ward, las cabezas, Vince Ambell y Jason West, una vez que dejaron a Activision, se van a EA, juntan un nuevo estudio llamado Respawn y nos traen esta joya después de varios años que la verdad promete revolucionar este género tan demandante y que tanto nos gusta. Pero no se diga más y vamos a conocer un poco más acerca de Titanfall, esta gran exclusiva de Xbox One que veremos el próximo año. La humanidad después de muchas generaciones de esfuerzos, por fin ha logrado colonizar el espacio. Sin embargo, esto no ha significado el final de los conflictos en nuestra civilización. Por el contrario, ha generado una disputa entre los habitantes de la Tierra, la cual se arreglará a punta de disparos mecanizados en Titanfall. Respawn Entertainment, estudio formado por los creadores de Call of Duty, intentan en este futuro juego lograr apartarse de la saga que les dio renombre. Para ello, fundamentan su nuevo título no solo en un ambiente futurista. Lo han dotado de nuevas posibilidades gracias al uso de los Titanes, máquinas gigantescas que los protagonistas montan para combatir. La base del título es el enfrentamiento entre varios jugadores, el cual es guiado por la historia a seguir en la campaña. De esta manera, el modo de campaña y el multiplayer se combinan en una sola experiencia, como varios títulos de la nueva generación han planteado recientemente. El sistema de combate no solo ofrece la oportunidad de disparar, también aprovecha la presencia de los Titanes para lograr otras posibilidades poco exploradas en los tiradores de primera persona, como saltos triples o correr en las paredes. ¿La razón? Los miembros del estudio han declarado que dichas novedades son resultado del impulso por llevar sus talentos al límite. Ben Sampler y Jason West, exmiembros de Infinity Ward y fundadores del estudio, tuvieron que abandonar el motor utilizado en Call of Duty al dejar Activision. Por ello, y ante la imposibilidad de crear uno desde cero, adoptaron el Source Engine de Valve al crear el juego. El título aparecerá el año que viene bajo la bandera de EA y en exclusiva para Xbox One en la nueva generación. Sin embargo, ya se ha hablado sobre la existencia de cierta posibilidad de que llegue en algún momento al PlayStation 4, lo cual está algo lejos de ser un hecho. Lo cierto es que los titanes vienen a tomar el campo de batalla y de paso la nueva generación. No por nada se llevó el título de mejor juego de Elite 3 2013 para gamers.